Bien, gracias Yerian y Francis, gracias a los técnicos y demás que nos permiten llegar hasta ustedes cada día en este programa de mañana. Miren, el día de ayer se dio la noticia de que el gobierno dominicano, más bien el estamento del sistema penal que maneja la persecución penal, que es el Ministerio Público, inicia otra nueva etapa de la persecución contra la corrupción administrativa. Se refiere al caso Coral. Decía Yerian esta mañana que quien le pone los nombres de Wilson Camacho. Yo no sé si es él, pero la verdad que es como una nueva modalidad, porque antes nadie hablaba de que del caso tal o del caso aquel, sino un caso. Pero bueno, independientemente de eso, todo bien, yo pienso que es un delito que hay que perseguir, quizás uno de los más importantes que hay que perseguir, aunque sigo pensando que en este país mucha gente se pasa por el forro del tema de la corrupción, que nada más le interesa para relumbrón, porque todo el mundo cree que todo el mundo quiere que se hable bien de la persecución contra la corrupción, que se hable mal de los corruptos. Pero en realidad, en realidad, no nos importa tanto, y prueba de ello es que en las elecciones, cuando se hacen los escarceos para determinar la popularidad de los candidatos, siempre meten un temita importante, y el tema de la corrupción nunca ha obtenido mayores números. Eso quiere decir que al pueblo dominicano eso no le importa, no le importa mucho. Le importa dos o tres. Pero bueno, lo que realmente donde va mi comentario es en el hecho de que la página, si se puede decir página, la plataforma que maneja Nuria Piera, informó ayer mismo que cuando fueron a hacerle el allanamiento a la pastora Rosy Guzmán, ella no estaba y se llevaron al hijo. Esa es una práctica que es totalmente dañina, porque si el hijo no está involucrado, no es parte de la orden de arresto, su apresamiento es una violación flagrante a los derechos ciudadanos. Pero no solamente una violación flagrante a los derechos ciudadanos, sino que pone en riesgo la tranquilidad, la tranquilidad y la seguridad personal de cada ciudadano dominicano. Ese simple hecho. ¿Por qué? Porque si lo hacen en contra del hijo de alguien que está siendo perseguido y de la cual hay una orden de arresto, ¿también lo pueden hacer en contra mí un día por un comentario que yo haga aquí que no le guste? Sencillamente. O lo hacen en contra de Yerlian o de Franci o del Chacalito. O sea, eso puede pasar. Porque el Ministerio Público, y eso hay que entenderlo, es algo que yo siempre machaqué cuando tenía la posibilidad de encontrarme con ellos. El caso no es tu caso, es tu caso, pero no tu caso. O sea, no sé si se dan cuenta la entonación que le doy en cada caso. Vamos a ver, vamos a ver. Explica eso, porque hay mucha gente... El caso no es tu caso, es tu caso. ¿Me entiende? O sea, no es tuyo personalmente. O sea, que no es algo personal. Exactamente. El Ministerio Público lo que es parte de un sistema, del sistema penal, cuya función es la de perseguir y acusar frente a la justicia, frente al sistema judicial, a una persona de haber cometido un delito. Él tiene la obligación de probar porque es su principal obligación es probar. Pero sobre todo, tiene la obligación de que esa prueba sea obtenida de manera legal, porque la prueba ilegal no tiene ningún valor en los tribunales. Se aplica la famosa teoría del árbol envenenado. El árbol envenenado da frutos envenenados. Entonces, esa prueba no sirve, no funciona. Ahora bien, ¿cuál es la función del Ministerio Público? El Ministerio Público, de acuerdo a la Ley 133.11, debe realizar su labor sobre la base de principios fundamentales. Y uno de esos principios es el principio de la objetividad. Pero sobre todo, el principio del respeto a la ley, respeto a la Constitución y a los tratados internacionales que nos ligan como nación. Los derechos fundamentales establecidos en el artículo 40 de la Constitución son un muro de contención en contra de los desmanes de la autoridad. Sobre todo, de los posibles desmanes del Ministerio Público en el área de la persecución. Cuando usted analiza, de ahí es que viene esto que le voy a explicar, viene de aquí. Cuando usted analiza la posibilidad de un enfrentamiento entre ciudadanos, Ministerio Público, se está produciendo un enfrentamiento que es el siguiente. Yo se lo voy a graficar sencillamente, mire. Yo se lo voy a graficar para que usted entienda qué pasa. Atención, pueblo, y levanta nota de esto para que no se te olvide. Es el enfrentamiento más desigual que hay. Ay, cuidado que estaba en el aire. Es el enfrentamiento más desigual que hay. ¿Por qué? Porque es un enfrentamiento así acá. Vamos a ver, Blanquist. Dios mío. Si se puede ver, mírenlo ahí. El Estado, el Estado, miren el Estado contra el ciudadano. Ustedes lo ven ahí. Y el Estado en este caso, ¿cómo sería el Ministerio Público actuar en nombre del Estado, verdad? Claro, pero no solamente eso. ¿Por qué yo pongo el Estado? Porque cuando el Ministerio Público arranca el carro de la investigación penal, inmediatamente lo arranca. Toda la parafernalia del Estado se pone a su servicio, señores. Toda. 35.000 policías que están a su servicio, de acuerdo a la ley. Eso no es un invento. Que el Ministerio Público no lo conozca o los que están haciendo persecución no lo sepan o no quieran usarlo, es otra cosa. Pero todo policía está en la... Miren, la ley, la ley, la ley orgánica del Ministerio Público y de la Policía es tan clara que plantea, cuando un Ministerio Público está desarrollando una investigación con un equipo policial, ese equipo policial no puede ser tocado ni siquiera por su super... Ni siquiera por el jefe de la policía lo puede mover de ese lugar a otro sitio para sacarlo de la investigación que tiene. Ni siquiera eso puede hacer el jefe de la policía. Oiga, ¿por qué? Porque el Ministerio Público, cuando comienza una investigación, es el director funcional de esa investigación. El director funcional. Cosa que no se ha entendido nunca. Ni lo ha entendido el Ministerio Público muy bien, pero tampoco lo ha entendido la policía. Esa es la que menos lo ha entendido. Porque cuando comenzamos con esto, por allá por el 2004, cuando comenzamos con la aplicación de este código, los Ministerios Públicos creían que eran jefes de los policías. Muchos fiscales creían eso. No, pues yo soy el director funcional de la investigación que no sabía lo que estaba diciendo. Y los policías creían que iba a venir este civilón de la calle a darle órdenes. Y no es eso. No es ni una cosa ni la otra. Y es todo lo contrario. Como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque lo que la ley ha querido establecer, lo que la ley ha querido armar, es un equipo formidable. Si usted lo entiende, el equipo. ¿Quién es el policía? El policía es un investigador. ¿Quién es el policía que trabaja con el Ministerio Público en investigación? Tiene que ser un especialista en investigación. Un tipo que sabe investigar. Sea que haya estudiado investigación o que tenga la suficiente experiencia investigando cosas. Por ejemplo, ese es el investigador. El Ministerio Público no investiga. A diferencia de lo que mucha gente cree, su función no es la investigación. Cuando el Ministerio Público se pone a investigar, se convierte en una prueba judicial. O sea, no puede litigar el caso. Por eso, cuando un Ministerio Público va a un allanamiento, a partir de ese momento, pasa a ser una prueba del Ministerio Público el día que se presente la acusación. Pasa a ser una prueba. No puede litigar el proceso porque él es parte de ese proceso. ¿Usted me entiende? Como prueba. Y al Ministerio Público le conviene más llevarlo como prueba que esté litigando el caso. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque esta relación de este equipo, investigador, policía, investigador, Ministerio Público, litigante. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público como director de la investigación? Que le dice, mira, en el lugar del hecho donde mataron a fulano, donde mataron el cadáver, donde mataron a fulano de tal, ahí debió de aparecer un casquillo. Ese casquillo, si lo metemos a balística, va a determinar qué tipo de arma lo disparó. Y por ahí comenzamos a discriminar marcas y calibre de arma y comenzamos una investigación. Ve al sitio y búscame ese casquillo. Eso es lo que hace el director funcional de la investigación, es decirle al investigador la prueba que necesita para poder acusar ante los tribunales y litigar ante los tribunales el caso de que se trata. ¿Usted ve? Entonces, eso es. De hecho, a partir del artículo 169 del Código Procesal Penal, se establece la fase de investigación, las diferentes diligencias procesales de la investigación que se hace. ¿Hay una llamada? Ah, ok. Ok. Hay una serie de diligencias procesales que se hacen y esas diligencias procesales en ningún momento obligan, obligan y dicen que el Ministerio Público tiene que estar presente. En una sí. Levantamiento de los cadáveres. Ahí tiene que estar el médico legista y el Ministerio Público. Pero a partir del 169, que se llama Medios de Prueba, Comprobación Inmediata y Medios Auxiliares, a partir de ahí, que está la inspección del lugar del lecho, levantamiento e identificación de cadáveres, registros. Vamos a ver, que tú quieres hacerle registros, registro de personas, registro colectivo, facultades coercitivas. Por eso, cuando la gente me pregunta, pero me hicieron una requisa en mi carro y el Ministerio Público no estaba, no estaba obligado a estar. ¿Por qué? Porque este código, cuando plantea la conformación de ese equipo de investigación y litigación, que es Ministerio Público y Policía, entiende que el policía puede hacer la investigación por sí solo. Por eso, el Ministerio Público no tiene que estar presente. En el antiguo código sí. En el código de procedimiento criminal sí, porque lo que garantizaba, lo que garantizaba la legalidad de esa labor era la presencia del fiscal. Pero ya no. Ya no. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un problema medular, material, y es que si nosotros le dejamos eso a la Policía Nacional con lo maleada que está la policía a todos los niveles, podemos correr el riesgo de que los casos se caigan cuando se quieran que se caigan, que los casos hayan denuncias ciertas de desmane. Y por esa razón el Ministerio Público no ha soltado eso. Pero cada vez que lo hace, el Ministerio Público está perdiendo porque ese fiscal que está ahí tiene que pasar a hacer prueba de ese proceso. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema. Me salí un poco, di prácticamente una clase de procedimiento penal, pero bueno, eso es lo que hay con la dirección funcional de la investigación. ¿Dónde está el malestar? ¿Dónde está el daño? El daño que se ha hecho en este caso es el hecho de que se llevaran a una persona por otra, porque está prohibido en la Constitución. Ese conjunto de derechos que establece el artículo 40 de la Constitución, que son los derechos fundamentales, son un muro de contención contra los desmanes de la autoridad. Por eso es que el Ministerio Público, de acuerdo a sus principios, está obligado a respetar la ley, está obligado a respetar la Constitución, está obligado a respetar la integridad y los derechos de las personas que persiguen. Porque él tiene todas las ventajas. ¿Ustedes no vieron la gráfica? Esa parafernalia del Estado está al servicio del Ministerio Público cuando se desarrolla una investigación. Si un ministro de este país le negara al Ministerio Público la posibilidad de que él haga una investigación, le dijera, por ejemplo, vamos a suponer, es amigo nuestro, no nos preocupa usar su nombre. O Almedo Cava, por ejemplo, le diga al fiscal o al fiscal de Macorís que no le va a dar una prueba que pudiera él tener como director del INDRI, porque lo que se está investigando se dio en el INDRI, supóngase. Estoy poniendo un ejemplo. Si él se niega a eso, ella lo puede someter por obstrucción de la justicia. ¿Ustedes me entienden? Porque la ley dice que todo el funcionario tiene que estar al servicio del Ministerio Público cuando él investiga. Por eso yo le digo, lo único que tiene el ciudadano a su favor es una defensa pública que lo hace de manera gratuita, pero después no tiene nada. La ley, la Constitución, eso sí lo tiene, para que sirva de muro de contención. Y si el Ministerio Público que investiga es el primero que rompe esa norma, que viola esa ley, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque en definitiva, ellos están para respetar la ley, porque ese no es tu caso. Es tu caso, pero no tu caso. Por esa razón, yo quiero hacerle un llamado a quienes puedo. Yo a doña Miriam no la conozco, no tengo contacto, no tengo relación con ella, pero a Jenny Berenice y a Wilson Camacho sí. Cuiden el proceso, mis amigos. Ustedes saben muy bien lo que puede ocurrir si un proceso se daña. Ustedes saben muy bien. Y sus nombres, bien construidos durante este tiempo, va a quedar en entredicho. Eviten eso. Ahora mismo, Wilson Camacho debió estarle pidiendo disculpas a ese muchacho públicamente para subsanar un poco el error que cometieron. Bueno, gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Vamos a leer este WhatsApp, ¿verdad?, del profesor Jean Párez de Castillo, que dice, para un alto porcentaje de la población de Castillo, estima muy buena la gestión del primer año de gobierno municipal del alcalde Juan Maluca. Y fue eleita como presidenta de la sala capitular la doctora Bernarda Lourdes, la cual goza de buena simpatía en la población. ¿Doctora en qué medicina era? No sé. La pregunta sería al amigo Jean Paredes, ¿cuál fue el método de medición que se utilizó para eso que usted estaba firmando? Porque una cosa es, debió decir, yo percibo que hay una, pero quiero que mande, por favor, los resultados de esa encuesta.